en una serie, y pues más que es de aquí del Estado, en el pueblo y todo, y a pesar de eso es una serie pues bastante bien lograda. Y bueno, seguimos comentando en lo que pasa en la entrevista. Vamos con una de los protagonistas. La experiencia, la belleza de esta mujer, y la generosidad de una actriz altamente profesional, como tú sabes, hicimos escenas complicadas de cuentos donde uno aprende, entre otras cosas, el respeto que tiene que tener por el trabajo de su compañero actor, y bueno, yo me siento digno de haber podido compartir el ser con ambos actores, que pues son ya historia de nuestra cinematografía. Bueno, y ahora usted está haciendo historia, ahora aquí en la ciudad de Tijuana, ¿verdad?, con este gran personaje en esta serie, ¿no?, de terror. Bueno, aquí, ¿qué nos podrías platicar acerca de tu experiencia en trabajar con productores y con talento, pues, de Baja California? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo me siento congratulado, feliz, que me hayan considerado para este proyecto. Bueno, hay muchos actores en este país, más que provienen, que están en la actividad directa y franca de la cinematografía, que podrían ser dignos de considerarse antes que yo, pero, pues, yo fui privilegiado y me siento feliz, me siento feliz, de verdad. ¿Qué otros proyectos en puertas trae para este año, si se puede mencionar o...? Mira, hay proyectos por confirmar, por supuesto, cine, más cine, y bueno, esperamos que suceda en cualquier momento, puede ser en un minuto, dos, o en una hora o mañana, pero sí hay proyectos pendientes ahí, de los cuales, mientras no se pongan, no se los podría presidir, pero espero que a la brevedad podamos hablar al respecto. Bueno, una de las otras preguntas que me formulo es, ¿desde cuándo inició su carrera? ¿Y cuál ha sido la película que más satisfacción haya dejado o que se sienta como, que lo haya repunteado para darse a conocer como ahora lo es? ¿Es un gran magistrado? Mira, yo siempre he dicho que el proyecto actual es el que más me llena y me satisface, porque es el que me está motivando, y la verdad es que el porvenir se me va a abrir las puertas como actor, como intérprete a un medio que yo desconocía, y me siento feliz de estar, de ser parte del porvenir, porque creo que en mi carrera hay mucho por venir. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a pasar, antes de irnos a un corte, a hablar, ya darle un giro, ahora también hablando más de los espectáculos, del grupo más, la temporada de conciertos, pero yo creo que lo comentamos después de una pausa comercial, recuerda que estás en la cápsula, tu noticiero de Cultura y Espectáculos, transmitiendo a todo el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos aquí en la cápsula, ya lo sabes, noticiero de Cultura y Espectáculos, cubriendo a todo el Estado, y por internet, pcntv.info. En más actividad cultural y artística, estuvo en días pasados en Tijuana, el actor Jesús Ochoa, con su última obra de teatro, que pues ha sido un éxito, la de El Cerdo. Ya es la tercera vez que anda por estas tierras, y en todas ha tenido un éxito, y una demanda del público local. Pero platicó contigo de otros proyectos, ¿no? Ahora sí que dándole vuelta a la página, en su carrera artística y actoral. Bueno, ofreció una rueda de prensa, donde platicó sobre sus nuevos proyectos, y donde se despide. Aquí inició El Cerdo, y aquí se despide. Eso es algo que agradecemos muchísimo, después de ocho presentaciones, en donde, pues bien dice Juan Carlos, cada vez que se presentaba, pues tenía las salas llenas, las funciones completamente sin cupo alguno. La gente se quedó con las ganas, pues bueno, ya después ojalá regrese de nuevo este monólogo, ¿verdad? Pero sí, él estuvo aquí, pues platicó, pues de qué es lo que va a hacer, un poco de lo que va a hacer este año, y sí me gustaría, pues que pasáramos a la rueda de prensa, para que ustedes, pues mejor, sepan de su voz, qué es lo que trae Jesús Ochoa, en este año, en donde lo vamos a estar viendo. Adriano, estamos en giro con nosotros. Es una historia, es una historia totalmente, es una historia diferente. Yo voy a ser un dueño de una base de taxis, que es un taxista, que tiene su propia base, y es el jefe de todos los demás taxistas que andan por ahí, que son hombres y mujeres también. ¿Esta telenovela va a ser para televisar? Sí, sí, estoy trabajando en la televisión. Se llama Libre para Mar. ¿Para cuándo va a ser el mundo esta? A la base, entre yo y yo, ellos empiezan en febrero, pero yo como ando en película, y ir ahorita a febrero, y el marzo del imanero de febrero, empiezo a grabar en marzo. ¿Quién es el productor? ¿El productor? Emilio de la Rosa. Sí, disculpe la pernaza, es el, no, me quería decirle, ¿quién es la trama de esta obra de, que se está ocupado acá? Es la que tú quieres. Es una obra de teatro del absurdo, en la que sí es, por decirlo de alguna manera, es un cerro antes de ir al matadero, pero bueno, eso es como el primer, el primer paso de la obra, lo siguiente es cómo, se va uno convirtiendo en el personaje, cómo se va poniendo en las personas del personaje, para luego decir, pues estamos hablando del ser humano, no estamos hablando del ser humano. Ahí va la cuestión. ¿La moraleja de esta obra fue? No, hay moraleja, no es una obra clásica, en el sentido de representación, no hay desenlaces, es una obra completamente distinta, un nuevo concepto, un nuevo de tu ciudad. ¿Cuántas veces has representado ya esta obra, y qué significó, bueno, este monólogo, y qué significado en tu carrera? ¿Cuántas veces lo has representado? Pues ya van como, algunas, muchas, que van más de, no sé exactamente, no, no he costumbrado contar dos funciones, van como 150, pero, ¿qué representa? Uno de los dos son más ricos, uno de los tres más sabrosos, que han pasado por, por mis manos, y por mi interpretación, y, y con el que tenemos resultados, ante, ante el público, ante el público de, la acabo de exponer en gira, fue maravilloso, y vengo, a, a cerrar aquí, todos los demás, por acá empezamos, la gira, porque vamos a cerrar. Tres presentaciones, ¿verdad? Aquí en la ciudad, tres aquí, ¿no? En la ciudad de Tijuana. No. En el año pasado, y una aquí, ¿o no? Sí, este momento funciona, octavo. Sí, el show me ha dejado, el show me ha dejado, Retomando un poquito, el tema del cine, ya nos mandaron al matadero, los Oscars, ya, no hay película, que se fiera para México, y siempre se aboga, o siempre se apuesta, por decir que, que el problema son, es la... pero ¿por qué tenemos tanta esperanza en los gringos? Porque yo no entiendo, porque somos de necios, yo no me nunca nos van a dar un tren, verdadero, por eso, porque no les conviene, no les conviene. Bueno, ahí, ya, lo que mencionó es muy bueno, lo que pasa es que, pues, él está en contra, ¿verdad? de que el cine se quiera apoyar con trofeos, pues, como los Oscars, ¿no? Que ya vienen en puerte, dice que el cine mexicano, es un cine importante, y que es competitivo, y que está en el cuarto lugar mundialmente, entonces, que por eso, para ellos es un riesgo, porque también el país, produce ahora más cine, que Hollywood, entonces, pues, es verdad, entonces, él dice que no se apoya, pues, en, pues, en, en academias extranjeras, ni en producciones extranjeras, que él, él encanta y le apasiona hacer cine mexicano. Y pasando ahora al tema de la literatura, por estos días, el 22 de enero, concretamente, sería el 85 aniversario del natalicio de un gran autor mexicano, que es Jorge Embargo Engoytia, escritor, cronista, narrador, periodista, que indudablemente son de los que han marcado bueyen a letras mexicanas, y han hecho escuela. Samanta, es una de las fervientes admiradoras, por ejemplo, de, de esta herencia literaria de Jorge, ¿no? Pues, sí, celebrar el 85 aniversario de su natalicio, que, pues, bueno, él murió desde mil, en 1983, es un autor y escritor muy singular, que siempre fue un ferviente crítico de los acontecimientos nacionales, ¿no? Tanto cotidianos como relevantes. Él, pues, es autor de novelas importantísimas y súper divertidas, como Dos Crímenes, también como Maten al León, y, pues, en fin, tiene, tiene muchísimas... Incluso han sido llevadas al cine, ¿no? La ley de Herodes, por ejemplo. Como la ley de Herodes, exactamente, y, pues, bueno, en esta semana, el 22 de enero, se celebran 85 años desde su natalicio. Y la trascendencia de él es precisamente el tratamiento de los temas, que siempre le imprimía esa ironía, ese sarcasmo, que es el tono que a veces, indudablemente, es el que se le debe dar a los fenómenos sociales políticos de México, ¿no? Porque a veces como que no hay de otra manera de tratarlos. Tienes que imprimir esa ironía y sarcasmo para, ahora sí, sacarle el humor negro a nuestra realidad. Sí, 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 de hecho, él no se consideraba un humorista como tal, o sea, él escribía lo que... Lo que sentía, lo que veía. Y, o sea, y si nos vemos desde fuera, realmente sí somos un país muy singular y, pues, muy cómico en muchos aspectos, ¿no? Este, ciertas cosas que pueden parecer inverosímiles para, para, pues, mucha gente que no vive aquí para nosotros son totalmente cotidianas, ¿no? Y de lo más normal. Y Jorge Ibarguangoite precisamente siempre resaltaba esos aspectos de la idiosincrasia mexicana. Y, pues, celebremos esta semana buscando sus obras, comprando algún libro de Jorge Ibarguangoite. Vale muchísimo la pena leer. Incluso en internet hay muchísimos textos de, de él, ¿no? Y otro autor también de ese calibre, pues, es Vicente Buidobro. Pues, sí, de hecho, pues, yo creo que... Pero fue más poeta, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, es poeta Vicente Buidobro, y de hecho, yo creo que, pues, uno de los más importantes del mundo. entonces esta semana también se celebra 120 años desde su natalicio. es un poeta chileno que, este, pues, bueno, fue fundador del movimiento creacionista. El movimiento, es un movimiento poético de vanguardia, y, este, pues, bueno, se le reconoce a este poeta chileno como uno de los mayores impulsores de, también de la poesía de, de vanguardia, en el mundo. Usted tiene que tener presente a estos pilares de las letras, en este caso mexicanas, con Ibargón Gautia, de Latinoamérica, con Buidobro. Así es. Para que, pues, son un legado de lo que hoy se hace. Vamos a continuar. la pena leer su literatura. Tenemos más en la cápsula, después de un corte, vamos a tener aquí la presencia de la directora de la Casa de la Cultura, Carmen García Montaño. Vamos a hablarles de una reunión que hubo recientemente con una, con representantes del Congreso Federal, una reunión que hubo aquí de la comunidad artística, como siempre, pues, presentándoles sus inquietudes y esperanzas e ilusiones. Y también vamos a hablarles rápidamente, si el tiempo lo permite, del estreno de la obra El Agua de la Presa de Tomás Perrín, pero todo después de este corte. ¡Suscríbete al canal! Pues estamos de nuevo en la cápsula, ya lo sabes, tu noticiero de Cultura y Espectáculos. Y hace, pues, unos días, o en estos días, precisamente se está celebrando en Tijuana una plenaria con los diputados del PAN en el Congreso, en la Cámara de Diputados a nivel federal. Y han tenido reuniones con diferentes sectores, pues, supuestamente para canalizarlos, ¿no?, en cuanto a las inquietudes, las necesidades de la región. Y el tema de la cultura no fue olvidado, estuvo incluido, con la diputada que preside la Comisión de Cultura y Cinematografía en el Congreso, en la Cámara de Diputados a nivel federal. Pues, para variar, no faltaron los grupos que se presentaron por ahí. Se presentaron alrededor de 63 artistas y promotores culturales. Creo que nada más alcanzaron a escuchar como a 19, ¿no? Sí, así es, la presidenta de la Comisión de Cultura, Margarita Saldaña Hernández, acudió a CEAR, esto ocurrió en estos días, precisamente, donde, pues, se reunió la cultura, toda, casi la mayoría, toda la cultura, en esperanza, ¿no?, a que sean apoyados, ¿no? Y, pues, sí, efectivamente, ahí es tu...